Dino Lingo Dino Lingo Dino Lingo Cucú Pasó marinero Cucú Vendiendo romero Cucú Le pidió un ramito Cucú No le quiso dar Cucú Y se echó a llorar Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo del agua Cucú Pasó un caballero Cucú Con capa y sombrero Cucú Pasó una señora Cucú Con traje de cola Cucú Pasó marinero Cucú Vendiendo romero Cucú Le pidió un ramito Cucú No le quiso dar Cucú Y se echó a llorar Dino Lingo 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 Dino Lingo